La unidad de longitud te la sabe, ¿no? Metro, decímetro, centímetro... Ah, ¿pasar de eso a eso? Ajá. ¿Seguro? De cámetro, hectómetro y kilómetro. Entonces, ¿para pasar de kilómetro a metro qué se hace? ¿De qué? De kilómetro a metro. Por ejemplo. 3,5 kilómetros, ¿cuántos metros son? Por... 3,5 kilómetros. Muy bien. Unidades de área, kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados, decámetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. Por ejemplo, 2,5 hectómetros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados son? ¿2,5 hectómetros cuadrados? ¿2,5 hectómetros cuadrados? ¿Cuándo son unidades? ¿2,5 hectómetros cuadrados? Se multiplica por 100, por 100, por 100, por 100, por 100, por 100. Y al revés, se va dividiendo entre 100. ¿Y ahora qué? Pues pasar hectómetros cuadrados a metros cuadrados, tendría que dar dos saltitos, uno y dos. Entonces tendría que multiplicar por cuatro, o correr la coma, cuatro lugares a la derecha. Sería 2,5, 0,0,0 metros cuadrados. O sea que 2,5 hectómetros cuadrados son 25.000 metros cuadrados. ¿Por qué cuatro, eh? Porque los metros cuadrados tienen dos dimensiones. Ah, entonces, bueno, si es cuadrado, por cada de esos que pasen, tiene que pasar dos cuadrados. Ah, ahí está. Cada unidad son dos, pues son dos dimensiones. Hay dos unidades que son la hectárea y la área. Un hectómetro cuadrado es una hectárea. Y un decámetro cuadrado es un área. Para que te hagas una idea, cuando se quema un bosque te lo dan en hectárea. Son cuadrados de 100 metros de la área. Que estaban llenos de vida y de pronto ya no lo están. ¿Vale? Luego quedan las unidades cúbicas. Que es para medir volúmenes. Kilómetros cúbicos. Que imagínate una piscina de un kilómetro de alto, de ancho y de largo. Parece que una piscina es lo que más cuento. No, porque son de distinta magnitud. Una cosa de volumen. No, no se puede. No se puede. Ya, pero ¿cómo puede pasar de metro a litro? Porque los litros pasa de metros cúbicos a litro. Aquí los hartitos son de tres en tres. Si un kilómetro cúbico tiene mil hectómetros cúbicos. Un hectómetro cúbico tiene mil decámetros cúbicos. Y así. Las presas se miden en hectómetros cúbicos de agua. Se pasan tres por cada copa, ¿no? Entonces, ¿ah? Ajá. Y unidades de toda la vida que tú usas son el litro, que es un decímetro cúbico. Un litro es una caja de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros llena de agua. Entonces, ¿un kilómetro cúbico es mil kilos gramos? Si es agua, sí. Un kilómetro son mil litros. Y como un kilo de agua pesa un litro. Entonces, si yo tengo una piscina de... Yo qué sé. ¿Pesa más que el agua? No, pesa lo mismo, pero es más denso. Es la única sustancia. Es rarísimo. Porque cuando disminuye la temperatura, normalmente la sustancia... Se hace más pequeña. Ocupa menos volumen. Pero el agua no. El agua, al disminuir la temperatura y congelarse, aumenta de volumen. Me meto una Coca-Cola en el congelado. Vamos a ver. 3.500 decámetros cúbicos, ¿cuántos metros cúbicos son? Pues serían 3,5. Digo, al revés. 3.500 decámetros cúbicos serían... 3.500.000 de metros cúbicos. Una cosita. Venga, voy buscando otra cosita.